Yo quisiera, no sé si tienen a mano la fotografía del ciudadano, que se la compartimos. Sí, claro, porque es que hay que exponerlo, como la gente lo ha identificado, un abusador, y como decías, o sea, ¿pasó algo con César el abusador? No, este señor, pero más que abusador, o sea, yo no puedo creer cómo un ser humano es capaz de hacer algo en ese nivel, o sea, dejarla inconsciente, o sea, te fuiste, no me importó lo que pasa con ella, si se murió, si no se murió, porque el golpe fue muy fuerte, o sea, la reacción de cuando le da el golpe con la mano, la intensidad de ese golpe, la intensidad del golpe, o sea, se ve que ya ella pudo tener una lesión producto del golpe, o sea, cuando cae el pavimento es otro más. Esa es una de las fotografías, son varias las que circularon de este sujeto, Alan Alexi Villalona. Vamos a oír el testimonio de ella, su nombre es Santarias, luego lo supimos. Ella fue a la Policía Nacional y explicó, la policía empezó una búsqueda, de hecho, ha sido una noticia relevante, el jefe de la policía a través de su portavoz dijo que estaban tras de él, han ocurrido algunas cosas. Tenemos que hablar de este tema porque la violencia en la calle es parte de nuestra cotidianidad, la gente por cualquier roce de vehículo, por un parqueo a veces tiene este tipo de reacciones. Pero ese tipo, Edith, lamentablemente esto lo hace porque ella es mujer también, porque eso no lo haría con un hombre igual que él, o sea, tuvieron un roce, se van a poner a discutir, no le va a entrar a golpe así como le entró a ella. No, quizás con un hombre hasta dispara también, porque déjame decirte, las cosas en la vida pasan a veces por algo, ese ciudadano que anda huyendo, que es cobarde porque, oye, es valiente para golpear, pero anda huyendo ahora y creo que complica su situación judicial mientras más huye. Ese ciudadano quizás esto le ocurre para que él busque ayuda, pero primero la ley le va a ayudar un poco, la consecuencia de ver que él tiene una consecuencia por sus actos, pero también buscar ayuda por el manejo de los momentos de tensión, o sea, cómo tú haces eso, cómo maneja la ira, cómo tú haces eso, o sea, por qué tú haces eso, y el que hace eso ahí, no vas a decir que es la primera vez que le da una galleta a una mujer. No, es que, o sea, su actitud es la consecuencia de lo que ha sido en otro momento, porque lo piensa, o sea, no solamente fue el hecho de golpearla, fue el dejarla tirada en el piso e irse como nada hubiese pasado. Vamos a escuchar a Santa, que fue la joven que fue a la policía, puso la denuncia y, de hecho, yo me siento atemorizada porque él probablemente, su intención era matarme, eso fue lo que yo sentí, dijo ella. Buenas noches, mi nombre es Santa Aria. Bueno, yo iba subiendo a la Santo Mes, en donde venía ese señor, iba a doblar a mi lado, en donde él no me permitió ni yo pararme, pero ni él se detuvo para que yo siguiera. Cuando me chocó de frente, yo caí. Él vino esos trabajos de la gispeta, se paró, me paró, me entró a galleta. Antes de esa galleta que él me dio, yo me había dado cinco. ¡Wow! Yo me había dado cinco en donde no fue grabada. Que si buscan los videos, ahí se ve. Sacó la pistola, la subó, la demás persona que había, no se quisieron acercar porque ese señor estaba armado y estaba dispuesto a matarme. Él no te dijo nada, Santa, automáticamente pasó el conflicto. No, él no me dijo nada. Ni de parte tuya tampoco hubo una situación. No, en donde ven el video, y si buscan los demás videos, se dan cuenta. En donde fue la señora que se bajó del gallipetadel, quiso ayudarle, se le puso en el medio, no, ya no le dé a la S, no le dé, no le dé. Tú lo conocías, tú lo conocías. Nunca. Entonces, él le dio un empujón a la señora, en donde le prendió un arete. Yo tengo el arete de la señora y tengo un reloj de él. O sea, la señora fue agredida también. Este sujeto fue identificado posteriormente, y ya sabemos que es Alexis Villalona. Su casa fue inspeccionada, hubo un allanamiento, y en la residencia dicen que encontraron una manopla y que encontraron, además, cuchillos Rambo. Fue llenada la casa de algunos parientes. Ayer se acababan los parientes de que habían sido arrestados. Debo decir que, evidentemente, a los parientes se les indaga, se saben dónde está una persona, pero a mí particularmente me preocupó ver una fotografía que aseguran es del papá esposado. Yo vi que el portavoz de la policía, Diego Pesqueira, dijo que simplemente se les había investigado, pero que no había nadie detenido. Pero es importante resguardar los derechos de otras personas que no tienen que ver con lo que ha hecho un hijo en este caso. Bueno, es que aquí nuestro código procesal lo prohíbe. Anteriormente, cuando un hijo cometía algún delito, iban y buscaban al papá o a la mamá y lo llevaban preso, una forma de coerción, de presionar, y eso está prohibido. Por eso es interesante saber qué pasó en este caso, porque no creo que lo hayan hecho incluso con el Ministerio Público, que hay que investigar si pasó, porque cómo llevar a los parientes detenidos, o sea, a qué punto llegar. Y ahí está la parte de que pudiésemos, y es donde se cuestiona de dañar algo importante, y caso tan relevante como este, con violación al debido proceso y lo que manda la ley, o sea, porque eso no es posible. Por eso es muy importante, muy relevante, la llamada que Ogla le va a anunciar ahora, la conversación que vamos a sostener con un funcionario del Ministerio Público desde la provincia de Peravia. Así es, Edith. Vamos a conversar con Ángel Darío Tejeda Faval, quien es el fiscal titular de la provincia de Peravia, y que lo tenemos en línea. Magistrado, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Ogla, gracias, Edith, por contactarnos. Para mí es un honor y un placer compartir con ustedes en su espacio dos periodistas que conozco, les doy seguimiento y que son muy objetivas y que han hecho un papel fundamental en lo que es el Estado de México en nuestro país. Estamos a su disposición. Muchísimas gracias, Magistrado. Vamos a comenzar un poco que usted nos hable de la situación de la persona señalada como responsable de agredir a la joven Santarias. Si a esta hora del día ya se tiene idea de su paradero, si ha habido contacto para entregarse, un poco que nos explique la situación e incluso los cargos que podría enfrentar. Nosotros desde el día uno hemos estado pendientes del caso, dando el seguimiento. Desde la víctima, que tenemos contacto prácticamente todos los días para el Estado de Salud, dar asistencia tanto psicológica como traslado al médico, entre otras cosas, con la señora Santa, a quien estamos en contacto con el Magistro. Respecto al ciudadano... ¿Vegido por la visión? Sí, ciertamente han hecho contacto con nosotros, algunos familiares están haciendo los aspectos para entregarlo. Hasta ahora no se ha materializado la entrega del ciudadano, pero nosotros estamos en la mejor disposición de recibirlo para salvaguardar sus derechos. Evidentemente, para que enfrente la justicia, como debe ser, pero salvaguardando su integridad física y sus derechos. O sea, ¿se han puesto en contacto, perdón, dice usted, para proceder a su entrega? Sí, nos han estado llamando familiares y se están haciendo los aspectos y ellos están bastante preocupados, ciertamente, y quieren intervenir para que el ciudadano se entregue. Esa es la realidad, esa es la verdad. Nosotros queremos que así sea, evidentemente, porque lo importante aquí es, en primer lugar, dar respuesta a la víctima, dar respuesta a la sociedad que está muy preocupada, muy condenada, y evidentemente que el ciudadano se ha sometido con el respeto al individuo proceso, el respeto a sus derechos fundamentales, independientemente de la gravedad de los hechos. Maestro, precisamente... Y también estamos en la mejor disposición de eso. Precisamente, de someterlo a la acción de la justicia, ¿qué cargo se estaría enfrentando? Estamos viendo que había armas de fuego en medio de esta escena lamentable, está el hecho de haberla dejado en el piso, está también que no ha aparecido a esta hora, pese al llamado de las autoridades. ¿Qué cargos se le podría imputar por estos hechos a la luz de nuestro Código Penal? Sí, provisionalmente, estaríamos sometiéndolos, evidentemente, por violación a la ley 24.97, que modificó el Código Penal, en el artículo 309-1, sobre todo, básicamente, y también por violación a la ley de armas, a la ley 631-16, que es bastante fuerte en estos aspectos, sobre todo porque, de acuerdo a las declaraciones de la víctima, él sobo el arma, el sobo y amenazó con el arma. Por lo tanto, la ley sobre armas, por tenencia ilegal de armas de fuego, prevé una sanción como mínimo de cinco años, que puede incluso incrementarse hasta diez años, dependiendo la gravedad de los hechos. En principio, esa es la calificación jurídica provisional, porque estamos en medio de investigación. Ustedes saben que, aun cuando la señora, que fue brutalmente golpeada, cae al pavimento, aunque al principio, en el diagnóstico médico, físicamente, no presenta golpes de gravedad, pero internamente todavía está en estudios. Ella ya estaba haciendo sonografías, ya está haciendo tomografías, ¿por qué? Yo me mantengo en contacto permanente con ella, me dicen que le duele mucho la cabeza, que se marea mucho, y no sabemos las consecuencias de esos golpes desde el punto de vista interno. Entonces, esta es una calificación jurídica provisional que conforme a la investigación y conforme a los resultados de las posibles lesiones, que todavía no sabemos el alcance, pues, pudiera incrementarse más adelante. Magistrado, esta persona tenía antecedentes penales, tenía previamente algún tipo de acusación, se conoce de algo, y que además me gustaría que usted nos dijera qué encontraron en el allanamiento, qué les edificó más, al mirar de cerca. Sí, respecto a su pregunta, Evidentemente, a nosotros no nos gusta dar, digamos, a priori, especular a priori, pero, el resultado del primer allanamiento se encontraron objetos que evidentemente pudieran enmarcar a esta persona con una personalidad violenta. Estamos hablando de que se encontraron, digamos, sevillanas, cuchillos rambo, y lo que se llama, ustedes no se si han oído hablar de las manoplas. Sí. ¿Han oído hablar de las manoplas? Sí, claro. Bueno, imagínense ustedes una persona que usa este tipo de objetos para colocarle su puño y darle con mayor contundencia a un mujer y romperle los huesos, que hace una persona con este tipo de objetos. Ya nos va pintando el cuadro, ¿verdad? Desde el punto de vista de la fertilización, criminal del sujeto de que se trata de una persona eminentemente violenta. ¿Y había registros judiciales? ¿Tenía algún registro, alguna querella, alguna vez, alguna denuncia? No, hasta ahora no hemos encontrado, seguimos indagando, seguimos buscando, pero hasta ahora no hemos encontrado los registros, algo que nos diga que tiene algún tipo de antecedentes. Evidentemente, el rumor público, nosotros no podemos llevar los rumores, tenemos que seguir investigando, pero el rumor público habla de que es una persona deportada, etcétera, etcétera. Ah, que es deportado. Se está mirando en los registros, pero hasta ahora no hemos visto y cuando lo encontremos, pues evidentemente la dejó llegar la información a usted. La persona que le acompañaba a él, la otra mujer, que evidentemente también resultó agredida, o sea, él también, ¿a ella saben quién es y qué vínculo tiene con él y han podido hablar con ella? No, no hemos podido hablar con ella, lamentablemente. Los investigadores que nos están acompañando de la DICRIM, de la investigación, supone que él enlazó con ella, es que escaparon juntos, andaron juntos juntos. Tiene que, evidentemente, ella es otra víctima más. Sí, claro. Ahora no hemos visto contactos con ella, pero ustedes vieron el video que habla por sí solo. Ella intentó impedir la agresión. La agresión. El mandato del señor hacia la joven santa. Incluso la misma víctima lo dice. Cuando le llaman a Alexi, ya no le den, no le den. Y es lo que hace, evidentemente, es un adelante maltrato, la ala para un lado. Estamos presenciales de una persona eminentemente anexida. Maestrado, ustedes también en ese proceso, y ahora que menciona que la joven también estaría junto con él, hicieron un allanamiento y se llevaron a parte de los familiares, tenemos entendido, de hecho, anda una fotografía circulando del padre o uno de los tíos apresados. Quisiéramos un poco conocer de esta realidad y qué pudo recabar de la información que obtuvo de los parientes. Primero confirmar, sí. Eso es algo que entraba y queremos ser enfáticos en esto y contundentes con esto. Nosotros, como ministerio público, somos garantes del Estado de Derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas. Nosotros no apoyamos ese tipo de las acciones que tengan que ver con relación a derechos fundamentales. Sin embargo, inmediatamente tuvimos conocimiento de la situación. El coronel del Distrito nos da la explicación de que ellos voluntariamente accedieron a una entrevista a los fines de colaborar con la ubicación del ciudadano. Lo que nosotros no tuvimos de acuerdo es que haya sido esbozado uno de los parientes. O sea, que efectivamente fue esbozado. De forma inmediata nosotros ordenamos que sean puestos en libertad y yo no duraron dos o tres horas, no duraron más de ahí, no duraron detenidos, nunca fueron enterrados ni mucho menos. Entonces, en ese sentido, gracias a Dios, ellos están en su casa, están tranquilos porque la fiscalía, el ministerio público no está de acuerdo y de manera empática y contundente lo decimos con violaciones fundamentales. Usted está, como le decía, entonces confirmamos que efectivamente la fotografía que se ha divulgado de un hombre esposado que según señalan es el padre de Alexis Villalona, ese es el papá? Es la misma que nosotros vimos y eso es lo que nos han confirmado, es la misma que nosotros vimos y nosotros, como les reitero, inmediatamente tuvimos conocimiento de esa situación, solicitamos las explicaciones del lugar y lo que se nos dijo fue eso, ¿verdad? Que ellos voluntariamente querían colaborar, que les trató con el debido respeto. Pero eso no fue acompañado de un ministerio público. En el ministerio público ellos no duraron más de dos horas detenidos. Maestrado. El ministerio público no está de acuerdo con acciones como esas. Pero en esa intervención donde fueron a la residencia a hacer ese allanamiento, el ministerio público entonces no estuvo acompañando a la Policía Nacional en ese proceso. Sí. Nosotros incluso hablamos con la fiscal que estuvo en el momento del hecho y también nos explicó lo mismo, que ellos fueron voluntariamente que ella no pudo verificar cuando esposaron a nadie porque ella no estuvo de acuerdo con que esposaran a nadie y que lo hizo voluntariamente. Ahora, nosotros les reiteramos a ella y les reiteramos al coronel de la Ligín que tenían que ponerlo inmediatamente en libertad a esos ciudadanos. Independientemente de que ellos de manera voluntaria quieran colaborar porque son familiares, no tienen que ver con el hecho, no tienen que ver con el caso. Y gracias a Dios todos están estandos y salvos en sus hogares y esas situaciones no vamos a permitir que se repitan. ¿De qué vive Alexi Villalona? A esta hora yo supongo que ya usted lo sabe, van y son tres calles y cuatro esquinas, o sea, no lo sabe de una vez. ¿De qué vive este señor? La información previa que tenemos es que tiene un recuerdo en el centro de la ciudad, tiene un recuerdo de... O sea, que es una figura conocida entonces. ...vehicle y otras cosas más. Pero, Edith, la investigación todavía está en cierre. Nosotros tenemos que hacer una investigación más profunda para ver a qué tipo de actividades, otro tipo de actividades se dedica al ciudadano. Supongo que todavía o ya tienen confirmada si el arma que porta es legal. ¿Tiene algún permiso? No tiene, todavía no hemos recibido la información ya solicitamos de Interior y Policía. Ustedes saben que por este fin de año ha sido un poco ha puesto un poco más lenta en las instituciones porque apenas estamos pasando el año nuevo. Pero no, no tenemos la información oficial todavía de Interior y Policía. En caso de que el arma sea ilegal la que él utilizó y manipuló en ese proceso, ¿a qué estaríamos, a qué se estaría enfrentando a la luz de nuestra... Bueno, mínimo, mínimo. Son cinco años de prisión. Que puede incrementarse hasta diez años de prisión. Pero, obviamente, estamos hablando de que actuó de forma violenta, amenazó con el arma. Estamos hablando que golpeó, aunque no fue con el arma, golpeó a la señora de forma salvaje. Ahí hay que ver también el tema del maltrato de las mujeres de la violencia de género. Hay que ver también, por eso es que decimos que es provisional la calificación porque todavía no sabemos el alcance y las consecuencias, sobre todo, de los daños que pudo haber sufrido, incluso desde el punto de vista no sabemos celebrar, contusiones, entre otros aspectos que solamente los médicos ya con unos estudios más acabados con respecto a la señora de la santa que acabamos de hablar con ella hace unos minutos y todavía está haciéndose estudios. Ya, claro. Entonces, recuerden ustedes que ella quedó inconsciente. Sí, sería... Ella quedó totalmente inconsciente. Ella necesita estudios neurológicos que no se le piden eso. Claro, claro. Necesita estudios neurológicos porque así a simple vista a usted no le va a dar un golpe en la cara ni mucho menos. Pero, internamente, todavía esa señora se marea, todavía esa señora tiene fuertes dolores de cabeza porque, como les reitero, hemos estado dándole de forma personalizada seguimiento a la señora y solicitando que la traslade tanto con la policía como con la fiscalía para que pueda moverse al médico y todo ese tipo de cosas. O sea, ella tiene protección es lo que usted nos está diciendo o tiene una protección ella en este momento. Sí, sí, sí. Nosotros hemos estado pendientes totalmente, 24 horas. De hecho, nosotros, incluso ella, y quiero darle este dato a ustedes, y es que una persona que ella aún no nos ha confirmado el nombre, una mujer ha estado llamando a la hija de ella como para que deje eso así y ella incluso nos dijo que siente que es una amenaza indirecta. Nosotros ya hemos estado tomando las precauciones estamos citando a la hija de ella para que nos dé más información sobre eso, de qué número la llamó, entre otros aspectos para de esa forma también poder brindarlas a ellas, a ellas dos como familia los fines de que posteriormente no vengan las amenazas. ¿Cuándo se produjo esa llamada? ¿Y cuántas? Eso fue en el día de ayer. Bueno, ese es un dato muy relevante e importante tomar en cuenta. Que es lo que normalmente también pasa en este tipo de casos. ¿Recuerdas cuando el tema del joven con la otra chica del café que se lo lanzó en la cara y luego la gente intermediando para que dejara el proceso? Eso lamentablemente suele pasar. Magistrado, nosotras le agradecemos muchísimo que usted haya aceptado esta conversación. Seguiremos conversando después. Esperamos que esto se determine bien. Es saludable que el país vea que este tipo de casos tiene consecuencias. Sí, sí, sí. Y a ustedes muchas gracias por el excelente periodismo que hacen en pro de que los procesos sean transparentes, de que la gente se empodere y que las cosas no se queden así. Que sepa la gente que un mal acto tiene una consecuencia y una consecuencia negativa para que no se repita. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias al fiscal de la provincia de Peravia. Volveremos a hablar con él. Seguimos pendientes de este tema. Ola, tú y yo tenemos que ir a una pausa brevísima. Me dicen, ¿cierto? Hacemos la pausa y regresamos de una vez.